¡Buenas noches, Andrés! ¡Buenas noches, España! ¡Os queremos la hostia! ¡Buenas noches, España! ¡Buenas noches, España! Bueno, antes de nada, quería dar las gracias a todos los que estáis aquí, a todos los que están en sus casas y a todos los que nos han apoyado durante todo el mundial. Vuestra fuerza nos ha llegado y aquí tenéis la copita. Ole, ole. Otra versión especial antes de los jugadores. Estos señores que están aquí nos facilitan muchísimo el trabajo. El mérito de esta copa es tan suyo como nuestro. ¡Un aplauso para ellos! ¡Buen detalle, buen detalle! Acordarse de todo el cuerpo técnico y de toda la gente que trabaja detrás de ellos. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Se mata por un pin! ¡Qué bueno! ¡El rey de la farándula! ¡El rey de España! ¡El central del mundo! ¡Gerán! ¡Sí! El rey de la farándula. ¡El pato de España! ¡55! ¡55 partidos sin partido! ¡No lo hace nadie! ¡Mira cómo se va repitiendo lo que dice! ¡Marchena! ¡Marchena! ¡La cabeza de España! ¡Nos metió en la final con su cabeza y su pelo de tarzante de África! ¡Era un brillante! ¡Carlos! ¡Jos! ¡Suite! ¡Suite y diesta! ¡El hombre! ¡El hombre! ¡Vamos a ver! ¡El hombre que escribió el guión de la final! ¡El hombre que toda España ama! ¡Andrés! ¡Sí! ¡El siete! ¡El gol de España! ¡El gol de España tiene un nombre! ¡El guaje! ¡David! ¡Sí! ¡El ocho! ¡La batuta! ¡La batuta! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡La batuta! ¡La doy! ¡Vadí! ¡Qué bueno! ¡El nueve! ¡Todo empezó hace dos años y trece días! ¡Y trece días! ¡Marcando el gol de Alemania! ¡Nos hizo soñar! ¡Nos hizo creer! ¡Y por eso hemos ganado esta copa! ¡Fernando! 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 ¡Qué buen detalle también! ¡Que no quiere que le diga empanado! ¡Pero vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ven aquí! ¡Claro! ¡Es que aprendes todos los números! ¡Una mano! ¡Con el 10! ¡Tiene un corazón! ¡La camioneta del Barça! ¡Este era un encerrona! ¡Joli Piqué! ¡Piqué y Puyol! ¡Qué fuerte! ¡Una camisa de fuerza! ¡Ajá! ¡Una camisa de fuerza! ¡El futuro del Barça! ¡El futuro de España! ¡Seis! ¡Pobre más! ¡Vaya encerrona que le han mentido! ¡Con el 11! ¡La que la lia! ¡El dueño de la banda izquierda! ¡El incombustible! ¡El fenómeno! ¡El feo de cojones! ¡Guel! ¡Catrevila! ¡Con el 12! ¡La Pantera del Hospitalet! ¡El Genro! ¡El carácter! ¡Ven aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Especial! ¡Ven! ¡Que nos llevamos mal! ¡La mago está mal! ¡Nos llevamos mal los cojones! ¡Vistón! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡El 13! ¡El tobillo mágico! ¡El amigo de la mago! ¡Juanín! ¡Mata! ¡El 14! ¡El pulmón! ¡El pulmón! ¡Mira! ¡Heridas de guerra! ¡Por su país! ¡Por España! ¡Xavi! ¡El indio de camas! ¡El pulmón de la banda derecha! ¡Sube! ¡Como dice el mister! ¡Es un poco nervioso a la hora de centrar! ¡Pero lo hace todo esta! ¡Pero lo hace muy bien! ¡El indio de camas! ¡Selgio! ¡El pulmón! ¡El pulmón! ¡Un momento! ¡Un momento! Para mí, el hombre del mundial ¡El quitanieves de Bahía! ¡El pulpo de Bahía! ¡Los tentáculos de España! El hombre que roba, da, quita, juega y hace jugar. ¡Sekio! Muy bien definido. A todos los balones llegaba. Con qué cariño está tratando a todos y cada uno de sus compañeros. Qué cariño hay en todas las palabras. El trufo se va a presentar solo. Le llamamos el espartano. ¿Por qué? ¡Espartanos! ¿Cuál es nuestro oficio? ¡Aúl! 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 ¡Alberto! ¡Alberto! Con el 18. Va al baño y va en el frío. Va a comer y va en el frío. Va a su cama y en la cama corre. El auténtico y inigualable... ¡Pedrito! ¡Pedrito! ¡El 19! Bueno, el 19. ¿Y Paysano? El camión de la roja. El hombre que tiró de nosotros contra Portugal. Los centrales de Portugal parecían bolos. Se los cargó a los tres, a los cuatro, a los cinco. El camión de la roja. ¡Fernando! 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 Con el 20. Desde los altos hornos de Bilbao. El hombre que roba más balones del planeta. La fuerza. La garra. El músculo. La entrega de España. ¡Javi! ¡Fernando! Desde Canarias. Con su zambita. Con su guasa. Con su arte. Por aquí. Por allí. El amago. Ahora sí. Ahora no. Te la meto. ¡Cógelo! El poni. Mide 1,40. ¡David! Con el 22. Aquí tenemos un problema. Se ha escapado de un manicomio. Le vais a ver la cara. Y se ha escapado corriendo y no lo van a coger porque corre mucho. El pajarillo loco. El nervio de la selección. ¡Jesús! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y con el 23. Con un dolor de cabeza que no puedo ya conmigo. Este humilde speaker. ¡Que está con vosotros de corazón! Este humilde speaker. El mejor maestro de ceremonias que puede tener la selección española.